qué onda gente en este vídeo vamos a preparar un pastel de plátano con betún de queso crema este pastel es muy fácil de hacer así que si se te antoja checa el vídeo comencemos vamos a ocupar cuatro plátanos de preferencia que estén bien maduros dos tazas y media de harina de todo uso también vas a ocupar tres huevos tres cuartos de taza de azúcar media taza de aceite dos cucharaditas de polvo para hornear una pizca de sal una cucharadita de esencia de vainilla y para el betún vamos a ocupar una taza y media de azúcar glas una barra de queso crema tres cucharadas de mantequilla a temperatura ambiente y una cucharadita de esencia de vainilla comenzamos colocando los plátanos en un bowl los vamos a machacar te puedes ayudar con un tenedor o con un machacador para frijoles tenemos que dejarlo lo más molido posible ya que tenga esta consistencia lo reservamos ahora en otro bowl vamos a tamizar la harina le ponemos el polvo para hornear y la sal tenemos que tamizar bien toda la harina para evitar que tenga grumos aquí opcional le puedes agregar un cuarto de cucharadita de canela en polvo y mezclamos ahora para los ingredientes húmedos vamos a agregar los huevos la azúcar la vainilla y el aceite hay que mezclarlo muy bien ya que lo tengas bien mezclado se lo vamos a agregar a los plátanos ya machacados después vamos incorporando los ingredientes secos a los ingredientes húmedos hasta que estén todos bien incorporados y así hasta terminar con toda la harina yo voy a utilizar un molde desmontable de aproximadamente 26 centímetros solamente le puse aluminio en la parte de abajo después untamos con mantequilla todo el molde y le ponemos harina para que no se nos vaya a pegar nuestro pastel y ya por último agregamos toda la mezcla horneamos en un horno precalentado a 180 grados centígrados por 45 minutos mientras se está horneando vamos a preparar el betún agregamos el queso philadelphia la mantequilla y cremamos un poco le agregamos el azúcar glas y continuamos mezclando ya por último le agregamos la esencia de vainilla y continuamos mezclando hasta que quede bien incorporado y bien cremoso después de 40 a 45 minutos que el pastel estuvo horneándose lo checamos verificamos con un palillo y si este sale limpio el pastel está listo como ya te he dicho en otros vídeos cada horno es un mundo así que los tiempos van a depender de tu horno después de una media hora hay que estarlo revisando para que no se te vaya a quemar y ya solamente queda desmoldar ponerle el betún yo le puse canela en polvo como decoración así que si te gustó la receta comparte con todos tus amigos y sígueme en todas mis redes sociales nos vemos en un próximo vídeo